Mientras en las ciudades y los Madrugada se escucha el sonido del molino y las sonrisas de las patojas que hacen fila para moler el arroz que llevará la masa de los tamales. Mientras tanto unas mujeres ya están matando los chompipes o las gallinas de patio y allá en el tanque público otras lavan las hojas de machán que servirán para engolver. Por su parte los hombres se apresuran a dirigirse al campo para sacar la tarea. Hoy será nada más mediodía como todos los años porque al regresar al rancho varios de ellos deberán acarrear y partir la leña para el fogón. A donde las mujeres subirán las grandes ollas y a pastes de barro. Allá los tamales doña Lucía y por aquí los chuchitos picantes doña Ana. Por ahora queda por un lado el corte de café, la zafra de caña, la juntada de la leche de lule que forman las chipas y la limpia de la milpa verde tierna. Porque esta noche se celebra la noche buena, el nacimiento del hijo de tatadíos como lo llaman los noles o abuelitos. Al llegar la tarde y entrando la noche, los humildes ranchos se iluminan con candelas porque aquí no ha llegado la energía eléctrica. Las familias adornan el frente de cada vivienda con rosarios de pino y manzanilla que desprenden su aroma por toda la región. Y como si la naturaleza comprendiera la realidad de nuestra gente, hace descender desde el cielo las luciérnagas que parecen foquitos navideños. En el rincón de cada rancho no hace falta el arbolito adornado con bricho, musgo y aqueas fichas que son chicles envueltos en papel brillante. Por supuesto, nos faltan también los famosos ramos amarillos de chiche. En la cocina, las mujeres hacen los últimos soplos del fuego para bajar los tamales, porque ya todo está listo para subir la olla de ponche. Mientras tanto, en la iglesia, que ya luce adornada con hojas de pacaya, los cofrades se esmeran en hacer el nacimiento con ramas de pino, pisos de acerrín, ranchitos de cartón e imágenes de María y José en barro. Afuera, la patojada comienza a reunirse para quemar uno que otro cohetillo y no deja de tener razón Doña Chón al gritar que el pisto no alcanza como para estar quemándolo así. Conforme avanza la noche, aparece una que otra fogata. Y al llegar la medianoche, se escucha el rezo en la iglesia y los cofrades anuncian con doce bombazos que ya son las doce mucha. Noche buena en Guatemala, con olor a manzanilla, por ahí vienen los señores con la marimba. Es el momento del abrazo sincero y de comerse el tamal con el ponche. Cuando se reúne la familia, allá donde no hay envidias ni egoísmos, resentimientos ni vanidades. Es la noche buena de mucha gente humilde y sencilla desde hace muchas lunas. Así lo vivieron muchos padres y abuelos quienes al nacer el hijo de Tata Dios siempre rezaron por mejores tiempos para sus hijos y sus tierras. Noche buena en Guatemala, nos sentimos como hermanos, porque no podemos ser así todo el año. Ha sido otra noche buena allá detrás de las montañas, en más allá de los ríos. Producción técnica Giovanni Rodas, musicalización Álvaro Aguilar, redacción y narración Arnulfo Agustín Guzmán. En Nochebuena, Sonora, es la noticia. Noche buena en Guatemala, con olor a manzanilla, por ahí vienen los señores con la marimba. Las posadas, una novela, y los cánticos al niño, y una ocasión para brindarte mi cariño. ¡Gracias! ¡Gracias! Natural Crossing